Yo la vi bailando en medio de la plazuela Se quedó mirando, no sé qué pasó Dicen por el pueblo que es la curandera Solo con mirarte te alegra el corazón Dime, dime dónde está el camino para ir a visitarla Mándame la ubicación Pero dime curandera, cómo curo este dolor Que me corre por las venas, tengo roto el corazón Pero dime curandera, cómo curo este dolor Que me corre por las venas, tengo roto el corazón Tengo el corazón roto y aquí te traigo su foto Échale el hechizo que no se vaya con otro Yo la quiero a ti a mi vera Como yo la quiero, no la va a querer cualquiera Y es que va a to tatuar Ella no es de cine, es de serie limitada Tiene fuego en su mirada Su cara gitana es de nueva temporada Dime, dime dónde está el camino para ir a visitarla Mándame la ubicación Pero dime curandera, cómo curo este dolor Que me corre por las venas, tengo roto el corazón Pero dime curandera, cómo curo este dolor Que me corre por las venas, tengo roto el corazón Quiero tu cara bonita, el resto la vida cerquita Tu pelo, tu boca, tus ojos, tu amar es la forma en la que tú me miras Te quiero demasiado mi niña El alma de amarte me grita Cuídala como tú sabes que nunca le falte lo que ella te pida Yo la vi bailando En medio de la plazuela Se quedó mirando No sé qué pasó Pero dime curandera, cómo curo este dolor Que me corre por las venas, tengo roto el corazón Tengo roto el corazón